Morguele Morguele Siempre, siempre, siempre yo te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Tu recuerdo ha quedado en mi corazón Tuyos fueron estos sueños de amor Lejos pienso siempre que volverás Como ayer a mi lado para soñar Un mañana yo tendré Un mañana pleno de ilusión Un mañana tú tendrás Un mañana bello, lleno de emociones Nunca, nunca, nunca te olvidaré Pienso siempre que mañana yo te encontraré Un mañana Un mañana yo tendré Un mañana pleno de ilusión Un mañana tú tendrás Un mañana bello, lleno de emociones Nunca, nunca, nunca te olvidaré Pienso siempre que mañana yo te encontraré Morguele, morguele Morguele, morguele Morguele, morguele Morguele, morguele Morguele, morguele Morguele, morguele Muques Morguele, morguele Morguele M otorgway Morguele, morguele